Comenzamos con el desarrollo de la información, ahora sí, vamos a hablar de Medio Oriente. Esta ayuda humanitaria, así que veníamos conversando ya hace semanas pasadas, cuestionando un poco lo que es, qué es lo que llega, cuánto llega. Lo cierto es que Israel es quien inspecciona en este momento estos camiones completos de ayuda humanitaria antes de que lleguen directamente a Gaza. Las autoridades de Israel han asegurado que han comenzado a primera hora del día las inspecciones de los envíos de ayuda humanitaria a la franja de Gaza en el puesto fronterizo de Kerem Shalom, si bien la ayuda no entrará directamente por este paso y tendrá que ir posteriormente al de Rafah en la frontera entre Egipto y el enclave palestino. Bueno, de esta manera entonces, esta mañana decía el primer grupo de camiones con ayuda humanitaria ha sido sometido a inspección en Kerem Shalom y ahora está en dirección al paso de Rafah. Eso ha especificado de hecho el coordinador de actividades del gobierno en los territorios dependientes del Ministerio de Defensa de Israel a través de un mensaje que fue publicado de hecho en su cuenta de red social X. Este paso crucial busca expandir el volumen de ayuda que llega a Gaza. Confiamos en que Naciones Unidas haya realizado todos los ajustes para recibir y distribuir la ayuda. Esto es lo que se recalcaba con meridiana claridad. La decisión anunciada el día lunes, este comienzo de semana, por el mismo organismo no implicará la entrada de ayuda al enclave palestino a través de este paso que será de hecho utilizado únicamente para poder inspeccionar lo que son estos, lo que mostramos, los envíos que tendrán que cruzar, en cualquier caso, el paso de Rafah. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!